¿Por qué me miras así? 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 Música Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me dejan marchar Confiado El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso en el piso donde sea Ay, 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 qué bello Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Eres tú Ay, ay, ay Ay, 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 qué bello Ay, mírame, tócame, bésame Yo a ti te comparo Con una antena Con una antena Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica A ti te gusta lo excitante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La sonora dinamita Y su amigo, el Bebento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica 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 Dama del amor, dama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh, Yucuta! No me digas, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Y me toca el pito Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Portorita, la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Escándalo, no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Es un escándalo, es un escándalo No hay quien me tare Es un escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia ¡Vaya sonora, Dinavita! ¡Esto es un escándalo! 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 ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame, ¿qué bello cuando me amas así? Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tómame, bésame Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Junta a practicar el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsi roja, cumbia salsi roja Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora de granita La parabólica, la parabólica La Parabolica Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito, pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón ¡Uh, Yucuta, no me digas, que el viejo tan afortunado! Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Hacerle la competencia al viejo del sombrerón Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, va de largo Cuando el viejo me toca el pipí, cuando el viejo me toca el pipí Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pipí, siempre vivo pendiente Si, si, cuando el viejo me toca, siempre vivo pendiente Si, si, cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí, 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 me toca el pipí, ya me tiene amañada con el pipí No es malo ¡A ver! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren, por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo No hay quien me pierda Hum, 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 hum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!